...partido revolucionario institucional, diputados de la 76ª legislatura, la diputada Ana Elizabeth Chávez, el diputado Omar Baján y la suspílica Rosa Isela Reitán, en uso de las facultades que nos confiere la constitución política de los estados mexicanos, la Constitución del Sol y el Soberano de Juárez, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Juárez, acudimos ante esta honorable representación a fin de presentar un punto de acuerdo con una propuesta de agenda legislativa en materia de igualdad con el objetivo de la modernización y la actualización de la legislación local en la materia de feminicidios, embarazos adolescentes, abuso sexual infantil, violencia política de género, presupuesto...